Esta primera historia viene con los preferidos de algunas de las casas. ¿Vos tenés perros, mamá? Claro, Argos es el precioso de nuestra casa. ¿Vos? No. ¿No tenés perros? ¿Y Sarita no te ha pedido perros? Sí, pero no. ¿Sí, pero no? ¿Por si acaso Sarita está viendo? No, no. Esta primera historia tiene que ver con eso. Así es, ¿quién nos desea una casa bien amplia, con piscina, grandes corredores, llena de lujos? Pues sería especial para llevar una vida de perros. Y si no nos cree, vea la siguiente nota. ¿Vivir aquí es un lujo? ¿Tener piscina para tomar el sol? ¿Terraza o un balcón? ¿Vivir en un condominio con esas comodidades le puede costar más de 100 millones de colones? Gabriel construye condominios. Son casas lujosas, pero pensadas para ellos. Con balcón y piscina incluidas. Para que se refresquen o tomen agüita. Eso sí, es vida de perro. Me puse a hacer una casita y le puse todo mi cariño y salió a estos estilos con... Así, tipo condominio, estufo, con láminas de zinc. Hace 10 meses Gabriel empezó con esos diseños. Son pensadas en la comodidad de la mascota. Todos tienen celurraso, todos tienen una ventanita, aunque sea, ¿para qué? Para darle un poco de vida a la fachada frontal, sin vidrio, ¿verdad? Para no tener problemas. Solo un huequito ahí, se le puede hacer el diseño a su gusto. El precio va desde los 90.000 a los 300.000 colones. Son mansiones. Él dura una semana en construir un diseño. Todo para que su mascota sea la reina o el rey de la casa. Y disfruten de un buen chapuzón en su piscina. Él invade en el redondel, pero no para montar al chirriche o al malacriados, sino para...